Hola de nuevo finitas y finitos, en el video del día de hoy vamos a descubrir como podemos conseguir una hermosa y cariñosa ardillita y como averiguaremos como es que podemos conseguir la ardilla, bueno desde dos modos, uno es que yo voy a ir a tradear con las personas que tengan ardilla y voy a ofrecer ciertas cosas para ver si estarían dispuestos a tradear o no, para sacar un poco, calcular un poco el valor y por otro lado, después voy a poner yo la ardilla y vamos a ver que es lo que me ofrecen por la ardillita así que comencemos con esto, ya vimos que la abeja no funciona, algo ultra raro como un albino o bien, que tal si ponemos un búho de la nieve que tal si ponemos un búho de la nieve, valdrá un búho de la nieve, ustedes que dicen, bueno estos son pets que ya no se consiguen son un legendario y un ultra raro, pero no, ok, eso no lo vale, vamos a volver a mandarle comercio esponjoso vale ah, declinó nuestra solicitud, oye por favor, tradea con nosotros, necesitamos saber que es lo que ofrecen por tu ardilla ok, vamos a probar con una mariquita, vale, a ver, a ver, vamos a ver si aceptaría, no ok, un unicornio neón FR ¿aceptaría por un unicornio neón FR? ¿hacemos la prueba? ok ok, se aceptaría, claramente no podemos aceptar justo ahora, pero, oh my god, eso significa que es así de valioso la ardilla, interesante habíamos pensado también entonces en un canguro, la posibilidad de poner algo con un canguro, oh por favor, no, que se va a ir, que se va a ir a ver, canguro normal, vamos a poner primero un canguro normal vamos a ver si aceptaría por un canguro esponjoso dice que agreguemos algo a ver, ¿qué otra cosa agregarías? que agreguemos más, dice esponjoso ok ¿qué tal si ponemos una abeja? pero la abeja cuesta Robux, ¿no? vamos a intentar poner cosas que no hayan costado Robux eh, dice que no sabe, que no sabe vamos a ver esponjoso, ya sé, ya sé ¿qué pasa si ponemos una tortuga? ¿qué les parece? vale oh, rechazó el canje no nos dejó ni siquiera probar bueno, no pasa nada, vamos a probar con alguien más ¿qué pasa? está cambiando su nombre oh my god a ver, vamos a mandarle comercio oh, ya, me mandó una solicitud de trade vamos a poner a la ardilla en cuanto a valor, por ejemplo, ofrecen a Kitsune ahorita que también vale Robux y tiene poción R, ¿no? sí vale, vamos a ver si alguien más viene te lo dije, te lo dije un cordero ofrecen un cordero esponjoso uff no, desapareció no, no están ofreciendo un cordero se cancela el cordero pero un Metal Ox sí están ofreciendo sin embargo, estoy prácticamente segura de que si hubiéramos ofrecido un Metal Ox no nos los hubieran aceptado no, jamás entonces, pues eso, ¿no? datos interesantichos, ok y recuerden que tengo redes sociales y que pueden seguirme en Roblox como fin y juega vamos a poner aquí a nuestra ardilla cara ardilla la ardilla más guapa del oeste ¿aceptaría esta persona? ¿algo legendario por nuestra ardilla? uh, sí la aceptaría, esponjoso sí aceptaría uh, la, la, un pulpo ustedes, los que tienen una ardilla estará también padre que pusieran en los comentarios ¿qué quisieran? ok, sí también aceptarían por un pulpo mira, es un unicornio dorado pero como ya hemos visto hace rato no aceptarían un unicornio dorado en este momento está en esta Turquía dime qué quieres por tu squirrel tengo dudas de qué quieres por favor, dímelo vamos a ver estoy viendo si escribe algo pero creo que no va a escribir esponjoso oh no oh no no te vayas red squirrel for neon red panda a ver ¿tengo algún panda neon esponjoso? no, pero puedes ponerle cuatro pandas ah, pero ¿quiere panda rojo? ¿y cuál es el panda rojo? pues dice neon red panda, ¿no? aunque este tiene oh, sí lo está aceptando esponjoso y si le cambiara la de la poción tengo dudas, tengo dudas solamente ¿le pones dos pandas? a ver ¿lo aceptaría? ve si te escribe algo también si lo aceptas, esponjoso ¿lo aceptamos? acepta la polis venga venga, venga aceptar wow interesante ¿por qué? ¿por qué estaba pidiendo estos? me pregunto yo tal vez lo quiera hacer mega neon tal vez es posible porque no le interesaba la poción en sí interesante vaya, vaya vamos a hacerle thank you está muy feliz con los panditas los está sacando los está sacando ¿le gustarán mucho los pandas? puede ser mira, ya se los llegó ok, finis si es posible si es posible pero requiere de un tiempo y un trabajo formidable si, si, si porque además te voy a decirles que he estado aquí probando varios ratos así que es posible ok ahorita nos ofrecen un huevito de mascota pero entonces que pregunten ¿qué quieres por tu ardilla? ajá sí, intenten intenten preguntar y de hecho me puse aquí estas letras para que no no vean que que es youtuber y también se quitó el gorrito también me quité el gorrito si se dan cuenta pero si se la encuentran a Fini y les dicen soy Fini vean que tenga el gorrito sí, exacto ah bueno si se encuentran a alguien así les dice es que me quité el gorrito momentáneamente nelvas le dicen pues a ver póntelo porque cuando me dicen eso yo si me las pongo intentando no ser Fini ajá exacto en estos para que sea todo muy imparcial pero yo siempre ando con el gorrito ¿vale? ya se dieron cuenta más o menos de lo que están pidiendo en este momento por esos pets que si es posible conseguir la ardilla va a ser mucho más fácil conseguirla en un tiempo pero si es posible ahora espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima adiós inscribbracitos ya saben que las amo y las amo un montón adiós y saluditos para Diego para Luisa Yuja y para Emelyn muchos saluditos Emelyn saluditos